Música Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia Mansur Cycling Design presenta No es el solsticio de verano, pero en el ciclismo es el día más largo del año Significa la apertura de los monumentos de la temporada Es la Milano San Remo Una carrera que por su kilometraje lleva a los ciclistas a un máximo esfuerzo Por más de 7 horas para verdaderamente ver al más fuerte Sin importar si es un escalador o un sprinter La cantidad de candidatos cada año ha hecho imposible que un campeón repita en las últimas 11 ediciones Y aunque mayormente se destacan los embaladores, esta carrera no discrimina a nadie Especialmente la recién terminada edición de la Tirreno Adriático con un perfil para punchers Ha dejado con muy buenas piernas a varios candidatos Incluso equipos con dos diferentes cartas con las que jugar por la victoria Para muchos la escuadra con mayor fortaleza es el Duconic Quick-Step Floors Con un Julian Alaphilippe en una gran forma para complementar a Elia Viviani Seguramente será muy complicado Vamos para allá muy motivados Tenemos un equipo muy fuerte con distintas opciones Espero tener la misma forma que tengo ahora para estar en la disputa final Y si es un sprint masivo tendremos a Elia Viviani También es un sueño para él ganar Milán San Remo Pero bueno, daremos lo mejor Y los rivales seguramente lo harán muy difícil para nosotros El año pasado Vicenzo Nibali lo hizo muy lindo Y creo que para un corredor como yo es la única forma Pero si es un sprint en grupo haremos todo lo posible por Elia Una pieza muy importante en las posibilidades de que el campeón nacional de ruta italiano Pueda ganar es Maximiliano Ricchese Quien sabe que hay que aguantar el pollo Milán San Remo para todos los velocistas es la carrera más importante, más linda Difícil de interpretar, ¿no? Porque es muy larga Uno tiene muchas sensaciones, le pasan por el físico, ¿no? Con tantas horas Pero nada, los años me han dejado mucha experiencia Y por ahí limar muchos pequeños detalles, ¿no? Que después en el final suman Así que nada, estamos tranquilos Hemos hecho un muy buen tirreno adriático Elia está muy bien ¿Cómo te ajustarías tú en el caso de que intenten hacer algo en el pollo Para mantener a Elia con posibilidades también? Sí, lo mío sería solamente tratar de aguantar, ¿no? El pollo, es como pasó el año pasado y las pocas veces que llegué adelante Por mis características, lo único que puedo hacer es tratar de aguantar en el grupo más grande Y nada, llegar a San Remo con Elia y lanzarlo Ese sería el objetivo principal, ¿no? El objetivo mío y de Elia va a ser de Tratar de hacer a buen ritmo el pollo y estar en el primer grupo Por Latinoamérica, la carta de Fernando Gaviria Es una a la que muchos pondrán atención El colombiano trató de administrarse en tirreno adriático Para llegar con sus mejores piernas a este monumento Jocheán Fernández Machín, director del UAE Team Emirates Quiere verlo en la disputa Bueno, yo creo que hay dos arremos, ¿no? La que ha habido todos los años La de lo que pueda pasar en el pollo y si se llega al sprint Si en el pollo se mueve gente, como lo hizo el año pasado Uníbal Y como puede hacerlo a la Filip, a Kiatowski, gente importante Pues será una carrera muy movida Y si se llega al sprint, pues realmente hay candidatos que aquí se han visto, ¿no? Con la dinámica que tienes para trabajar con Fernando ¿Qué piensas que se puede hacer conforme han llegado a crecer hasta ahora? Queremos ganar, queremos ganar allá donde participemos Y sabemos perfectamente que tenemos que respetar a nuestros rivales Pero también nos lo hacemos respetar y nos gusta asumir la responsabilidad Cuando sabemos que podemos ganar El campeón defensor Vincenzo Nibali ya no será un hombre libre como en el 2018 Pero eso no quita que lo intente una vez más Aunque ahora Matej Mohoric puede hacerle segunda a las intenciones del Bahrein Mérida Creo que este año muchos corredores pensarán para correr, para los sprinters Para ganar la Milano Sanremo Porque este corredor es muy importante como Viviani Como otros sprinters que tenterán de ganar la carrera ¿Y tu equipo está preparado para mover carrera y no esperar que otros muevan carrera? No lo sé porque ancora no hay parlado con la tática, con los directores Tenemos Colbrelli que es un buen sprinter Tiene una buena condición después de la carrera de Paris Nice Pero seguro que estos dos días tendremos que hablar Creo que cada año hay muchos equipos que tienen la misma táctica Milano Sanremo es una carrera muy complicada Pero a la vez muy simple Se puede anticipar el sprint en el pollo O esperar la conclusión en el embalaje Hay algunos equipos que tienen sprinters y otros que tienen ponchures Nosotros somos uno de los que tienen ambos Así que somos afortunados de tenerlos y esperamos sacar ventaja En su edición número 110 La Milano Sanremo suma 291 kilómetros Con las dos cribas de la carrera inamovibles La Chipresa desde 1982 a 52 kilómetros de la meta Y la plataforma de lanzamiento del Pollo Incluido desde 1961 y a solo 9 kilómetros de la llegada El Pollo tiene 3.7 kilómetros de longitud Con una media del 4% y una máxima del 8 Pero igualmente es difícil en su estrecho descenso Con cuatro curvas en forma de horquilla La parte final entra a la zona urbana de la ciudad de Sanremo Y en el último kilómetro hay una rotonda y una curva Antes de la recta de 750 metros en la vía Roma Aunque tendremos algunos de los campeones defensores En esta partida de la 110 edición de la Milano Sanremo El mismo Vincenzo Nibali nos ha recordado Que hay otros que podrían llegar de afuera de los pronósticos Como es el caso de Alejandro Valverde El campeón del mundo Que estará en esta salida el próximo sábado Desde Milán, Georgina Ruiz Sandoval Para Bicigoga.com, su casa de ciclismo Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia